...y darles esta bienvenida desde el dos veces mundialista Estadio Azteca. En los comentarios estará Mario Alberto Kempes y relatándole cada una de las jugadas. Aquí les habla Fernando Palomo. Y hoy les traemos algo especial, algo que siempre llama la atención del mundo del fútbol. El partido inaugural de una nueva temporada. México enfrentará a España. Yo creo, Fernando, que van a salir a todo o nada, ¿eh? Conseguir una victoria en el primer partido en esta nueva temporada puede ser importantísima. Que sigue el juego, dice el árbitro. Avance el tri. Figa. Irving Lozano. La pelota de Héctor Herrera. Héctor Herrera. Era ahí en la recuperación. Uno que no puede faltar en la premia de este partido. Un jugador que puede... Me gusta esta jugada. Clara oportunidad. Centro a la olla que ya la defensa controla. Raúl. México regala la pelota. Qué buena recuperación. Jesús Corona. Gran presión en el ataque, ojo. ¡Col! ¡Col! De conecto. Se abrió el marcador. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Ay, Meric Laporte. Ahí está Pedri. Si era Armoreno. La regaló el cuadro español. Clarísima oportunidad. Se miró. ¡Oh, qué goloso! ¡Goloso! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! ¡Maravillosa! Retoma la pelota Raúl Jiménez y su equipo. ¡Gol pelota! El arruñero que apenas se la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte. Puede ser grueso error del Tecatito Corona. Viene ahí ese pase filtrado. Fue mal al piso. Si no le sacan la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Ahí se viene ya la confirmación amonestado el mexicano. Fijate la preocupación del técnico del equipo. Está perdiendo la calma. Poyer Zabal. Algo me dice que alguien quiere la pelota. ¡Qué bien lo ha hecho Laporte para quedarse con ella! ¡Ojo que avanza el tri! ¡Este es buena! ¡Parece buena! ¡Vaya golazo que han clavado! Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. ¡Qué bueno es ver equipos visitantes con propuestas así como las de este equipo que viene a apretar aún cuando no juega en casa! Lo que pasa es que es un equipo, el de casa, que saca el de bien jugando la pelota de atrás. Por eso creo que el técnico visitante ha mandado la presión. ¡Gracias atajadas, pero sigue con vida! ¡Chocó en el poste! Recuperan el balón, algo pueden hacer. ¡Qué buen servicio lo deja de cargar gol! Y todo se queda nomás según una muy buena idea. Un par de centímetros tienen la culpa de que esa pelota, por Dios, no pueden dejar escapar esta jugada. ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, Arke? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. ¡Cherard Moreno! ¡Rodrigo en el balón! ¡Ahí está de nuevo quedándose con la pelota! Los locales controlan la pelota. Yo te digo, Fernando, que lo están haciendo muy bien. Y eso deja explicado. ¡Ay, ay, ay! Esto podría ser gol. España que entrega la pelota. Otra vez España regalando balón. ¡Va atrás el centro y es bueno! ¡Se fue el de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Para con mucha potencia! ¡Estaba cerca! La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, ¿eh? Pero se pasó, ¿eh? Mucha fuerza le dio. ¡Cherard Moreno! Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota, habrá tiro de esquina. Laporte. ¡Ojo que la distancia viene! ¡Vemos con una enorme intervención! Ahí se prepara el contraataque. Hay opciones. Los están agarrando mal parados. En esto lo van a castigar. Aprovecharon todos los espacios que les dejaron y no perdonaron en la contra. Ahora, así como va este partido, muchachos, yo no sé si quieren seguir jugando lo que queda. Linda pelea ahora por el balón. Raúl Jiménez. Raúl Jiménez. Pelota desviada, se viene en tiro de esquina. Tiro de esquina de Tecatito. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Buena recuperación en zona de peligro. Sigue manejando la pelota, pegadita al pie. Pero la defensa corte, se avance. Ahí están buscando el contraataque. Anda y ve, la pelota te está esperando. Anda y ve. Se viene el gol. Miren el brazo que ha sacado. Cuánta calidad que tiene este jugador. Increíble, qué pedazo de gol. Ya el marcador grita que esto es una paliza. 5 a 0. Belleza de partido. Termina la primera parte y a descansar nos vamos. ¿Cómo se puede explicar este 5 a 0? ¿Que solo un equipo se hizo presente o qué? ¿Qué pedazo de gol. Gracias por ver el video. 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 ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.